Muestranos al Padre, muestranos al Padre. Muestranos al Padre. Muestranos al Padre, 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 muestranos al Padre. Muestranos al Padre. Muestranos al Padre, muestranos al Padre. Muestranos al Padre, muestranos al Padre. Muestranos al Padre. Este es el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Muestranos al Padre, muestranos al Padre. 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 Gloria a Dios en el cielo Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y a la tierra hasta los hombres que ama el Señor Te adoramos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Te damos gracias por tu inmensa gloria Rey celestial, Rey celestial Dios todopoderoso Te adoramos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Señor y Padre y Padre Jesús y Cristo Señor Dios rodeo Te adoramos, te bendecimos Te adoramos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Tú que quitas el pecado del mundo Te adoramos, te bendecimos Tú que quitas el pecado del mundo Padre, Padre, nuestra suplicar Tú que estás sentado a la derecha del Padre de piedad de nosotros Amén. 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 Oremos. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervientes tu acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra, rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor asciende hasta su trono, cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos, y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos, reina Dios, reina Dios, sobre todas las naciones, desde su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura, Subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y qué quiere decir, subió, que primero bajó a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos, para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas. A otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya! 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 al Padre glorificado, glorificado porque cumplió la voluntad del Padre, glorificado porque se entregó totalmente a nosotros por amor hasta el extremo, glorificado porque el Padre así lo decidió, glorificar a su Hijo Jesucristo. Nosotros sabemos que esto sucedió en la persona de Cristo, pero no solamente sucedió en la persona de Cristo, tenemos la esperanza de que también sucederá con nosotros. Así como Él fue glorificado, también nosotros seremos glorificados porque somos miembros de su cuerpo, somos parte del mismo Cristo. Al ser glorificado Cristo el Señor no es para alejarse de nosotros, al contrario es para poder estar con todos nosotros, para acompañarnos a todos los que formamos la humanidad, estar cerca. Lo manifestó con sus apóstoles una vez que resucitó. En un momento determinado estaba en una parte y de inmediato estaba en otra parte. De esa manera los apóstoles quisieron expresar que Jesús tenía una vida totalmente nueva, una vida de un ser glorificado que podía traspasar las paredes para estar con los suyos. Pero la glorificación de Cristo, como digo, no es solamente algo personal de Él, también es nuestro destino. Por eso este día es un día de esperanza. Este día es un día de glorificación también para nosotros, escucharás, por aquello que esperamos. Resucitó Cristo, primero Él y después los que son de Él. Parodiando estas palabras del apóstol, Cristo fue glorificado, subió a los cielos y después subiremos los que somos de Él. Pero no es el final de una historia La glorificación de Cristo Al contrario es el principio de algo nuevo Con una gran novedad Hemos oído como Jesús envía a los suyos a que prediquen el Evangelio A que anuncien lo que Él anunció de parte de su Padre Todos nosotros desde que fuimos bautizados Tenemos ese compromiso Cada quien con los dones que el Señor le ha dado Con las posibilidades reales que el Señor le concede Tiene que predicar, tiene que anunciar Tiene que llevar el nombre de Jesús a los demás Por supuesto que nadie puede hacer esto por sus propias fuerzas Por eso Jesús nos promete su Espíritu Nos promete la fuerza del Espíritu de su Padre Del Espíritu de Él La fuerza no es nuestra Es el Espíritu de Dios el que reparte sus dones Y así en la Iglesia hay diversidad de carismas, de dones Que no debemos sepultar No debemos enterrar Sino hacer cada quien lo que le corresponde Para que Cristo sea conocido En los distintos ambientes Es algo nuevo Tenemos que hacer presente al resucitado Tenemos que hacer presente a Cristo que se entregó a nosotros En este día de la glorificación de Jesús Nosotros tenemos que llenarnos no sólo de esperanza Sino de amor para los demás Para transmitir como Jesús transmitió Ese amor del Padre Haciendo presente al Padre Con los enfermos Con los desilusionados Haciendo presente al Padre Con aquellos que no esperaban ya nada Hoy es un día de gloria Es un día de esperanza Pero también es un día de compromiso De hacer presente a Cristo resucitado A Cristo glorificado Y si lo hacemos presente También nosotros seremos glorificados Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Cristo está a la derecha de Dios Para interceder por nosotros Y por eso Le dirigimos estas oraciones A Dios Nuestro Padre Para que Cristo Desde el trono de su gloria Venga en ayuda de su iglesia Y no permita que sus fieles Se dejen cautivar por los bienes de la tierra Oremos Te rogamos Señor Para que Jesús El Señor Revele su nombre a los hombres Que aún no lo conocen Y atraiga a todos hacia sí Oremos Te rogamos Señor Para que el Señor Que con su triunfo Ha glorificado nuestra carne Llene de esperanza A los que sufren enfermedades En el cuerpo O angustias en el espíritu Oremos Te rogamos Señor Para que el Señor Camino, verdad y vida Asista a los maestros Y a todos los trabajadores De la educación Y sean conscientes De la gran responsabilidad Que tienen en sus manos Oremos Te rogamos Señor Para que el Señor Elevado al cielo Nos envíe el Espíritu Santo Para que nos enseñe a amar Los bienes de allá arriba Oremos Te rogamos Señor Por nuestros hermanos peregrinos De la familia Capistrán Oremos Te rogamos Señor Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Escucha nuestras peticiones Que ponemos en tus manos Para que tú Nos des lo que más nos conviene Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sentados Amén 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 Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el frío, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el frío, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. ¡Gracias! Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el frío, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. ¡Gracias! Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el frío, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. ¡Gracias! Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el frío, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. ¡Gracias! Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el frío, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. Amén. Hermanos, hermanas. Hagan oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde salen solas del ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, a nuestro obispo también emérito Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros hermanos sacerdotes que han sido asesinados. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor sea siempre con ustedes dense fraternalmente la paz la paz el perro de dios que gritas El pecado del mundo, la piedad de los otros. El pecado del mundo, la piedad de los otros. El pecado del mundo, la piedad de los otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. ¡Gracias! 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 Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Es la oportunidad para pasar. que pase, que pase, pasa, pasa, viene igual.